Por mi casa Viene una muchacha La muchacha Es muy guapa Su figura es como Santa Elena Está buena Y re de buena En su espalda ella tiene un tatuaje Que bonito El tatuaje Y no se llama la atención el personaje Misterioso Y es re ilusión El dibujo es un drácula gigante Un estilo Elegante Lo presume con espuma extravagante Que dibujo Intimidante Ella sabe que yo quiero yo tocarle Su vampiro Sin rogales Ese monstruo que ella tiene por atrás Es enorme De verdad Pero que grande Que bonito Su deber Tu dracolón Tu dracolón Ya necesita Su pasada De pincel El dracolón El dracolón Pero que grande Que bonito Su deber Tu dracolón Tu dracolón Ya necesita Otra pasada De pincel El dracolón 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 Pero que grande Pero que grande Que bonito Su deber Tu dracolón Tu dracolón Ya necesita Su pasada De pincel El dracolón El dracolón Pero que grande Que bonito Su deber Tu dracolón Tu dracolón Ya necesita Otra pasada De pincel El dracolón El dracolón Gozala Al rico sabor De Alan Y la manera ¡Májalo! Con saborcito Compadre El sabor Va para ti Primero Salud a toda gente Bonita del mundo Recuerde que somos Recuerde que somos La maravilla musical De Chiapas Con Alan Y su sueño mágico El corazón De los teclados Aparate El saxo Compitador Reset Un saludo Un saludo para mi gente bonita Pero que grande Que bonito Que bonito Su deber Tu dracolón Tu dracolón Ya necesita Su pasada De pincel El dracolón El dracolón Pero que grande Que bonito Su deber El dracolón Tu dracolón Que necesita Su pasada De pincel El dracolón El dracolón